Muy buenas, apañeras y apañeros de los videojuegos, estamos en Rust, después de un montón de tiempo sin jugar, igual un mes sin jugar a Rust, pienso que para mí es, como muchos ya sabréis, el mejor juego de supervivencia y crafteo, construcción que hay hasta el momento, el más completo y normalmente el más equilibrado, a no ser que la caguen, y estamos aquí probando esta nueva versión que ha sacado, este Deathblock que salió ayer en 134, con todos esos cambios que he incorporado. Estamos en un servidor Vanilla, si no me equivoco, ya es un servidor un poco especial, de unos cuantos que he visto últimamente, que son para jugar solo, o duos, o tríos, este más concreto es máximo para dos personas, no se pueden hacer teams, así que para grabar como voy a grabar yo, yo solo jugando, está bastante bien, tampoco va a haber equipos de estos, grupos de la muerte, ¿no?, que van a venir a reventarte. Y nada, decir que ha sufrido muchos cambios, ha desaparecido el sistema de experiencia, como todos sabréis, y han implementado... han implementado componentes, componentes, como explicaros, ahora mismo nada más aparecer, vais a tener todas las recetas desbloqueadas, no es como antes, que ahora sí vais a tener que desbloquear poco a poco, pero para hacer armas avanzadas, y objetos más avanzados, no los clásicos, no un arco, un pico, o esto, vamos a necesitar componentes especiales, unos componentes que, algunos más normales, van a salir en barriles, van a seguir existiendo barriles, que eso también me parece a mí un poco loco, después de tanto tiempo y tanto rollo con los barriles, supuestamente en los barriles es algo que se creó, mientras se buscaba una forma de dar el loot, ¿no?, lo que sé, yo siempre he pensado que algún enemigo que soltara loot, estaría muy bien, o que sea un enemigo flojo, y que luego hubiera de más niveles, estaría perfecto, pero bueno, pusieron los barriles, una cosa momentánea, y... y han vuelto a aparecer, los quitaron cuando el sistema de experiencia ya ha vuelto a aparecer, estos barriles van a dar lo dicho, componentes, ahora los barriles, yo creo que no salen sueltos, estuve jugando ayer con mi grupito, con los mancos de la nieve, nada más aparecer el devlog, y yo no vi apenas barriles de estos sueltos como salían antes, o sea, un barril por ahí, sino que ahora van a salir unas montañas de basura, bueno, aquí creo que hay, no, hay más de uno, ¿no?, hay una montaña de chatarra y hay más de uno, como siempre, que empiece a grabar, se hace de noche, yo, no sé, la suerte que tengo es tremenda, así que voy a paralizar la grabación por aquí, porque no estáis viendo nada de lo que os estoy diciendo, y nada, yo no haré mucho, porque si sale un lobo me va a reventar, así que me quedaré intentando ver si encuentro en esta oscuridad... no veo ni la caja ya... a ver... hola, ¿dónde estás, barril? no, no, imposible... aquí... vale, lo dicho, voy a desconectar, vamos a esperar que pase la noche... y volvemos al amanecer y seguimos explicando y os sigo contando un poquito cómo va esta nueva actualización... bueno, ya ha amanecido y estoy cerca de una rata aún a la noche, no he dado tiempo a hacer mucho, la verdad, no encontraba piedra... y lo justo, me he dado para hacer un pico, ahora estoy haciendo un hacha... y me he hecho un mapa, porque el mapa, según me han dicho... eso es, ahora... sale desbloqueado... epa, ahí... sale desbloqueado al completo... vale, así que si nos queremos mover por el mapa, ahora lo vemos entero, eso para los despistados que nos perdemos está bastante bien... y lo dicho, estoy cerquita de una rata aún, está bien, pero no es una de las rata aún que más me apetezca... en las que más me apetezca estar... encima esta es una zona de respawn... de... de calvos, ¿no?, de novatos... y... veo que hay bastante movimiento... bastante movimiento en plan... pequeñas viviendas... me gustaría adentrarme un poco más... estoy en el borde del mapa... me gustaría ir un poco más al centro... una cosa así... y buscar un sitio mejor en el que construir... me la juego porque... mirad, estos son los montones de chatarra de los que os hablaba... y de estos montones salen componentes... vamos a romper un barril para que lo veáis... ahora no me interesa mucho coger estas cosas, pero bueno... ¿veis? tarp... muelles... estas cosas las he cogido antes, eh... todo esto son componentes que dan ahora los barriles con los que vamos a poder... y vamos a necesitar para... craftear ciertos objetos... otra de las cosas... ha vuelto la radiación a la rat town... así que hay que tener cuidado ahora mismo que vamos... en bolas, que no tenemos nada de ropa... porque podría ser... fatality... y nada, nos vamos a ir moviendo yo creo... a ver si tenemos suerte, no nos encontramos con nadie... me he metido en un servidor que hay... pues para estas horas que estoy jugando... hay bastante gente jugando... hay 13 personas... me parece que eran cuando me he conectado... y estoy jugando por la mañana que los servidores están... esto que está aquí solitario... la cuerda... otro objeto de esos... eso... los servidores están bastante... peladetes... ¿no? pues está bastante bien... había visto otro que era un x2... que... la verdad que me interesaba un poco más... eh, 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 eh... uy... me interesaba un poco más que fuera un x2... pero solo había una persona jugando... los... x2 no están muy... la gente... o le gusta jugar en vanilla... o le gusta jugar en servidores... por... por 10, por 20... o... por 10.000... como ve ayer uno... yo la verdad que... me gustan los vanilla... pero sí que se agradece... tener una pequeña ayuda... o sea, un x2 que... está bastante bien... está bastante bien... sobre todo en una partida como esta... que sería para jugar yo en solitario... pues ya tendría el doble de materiales... ¿no? ya... me estaría ayudando casi... a empezar a construir ya mi casita... vale... pues... el agua ahora se puede ver... fijaros... este efecto también... no lo conocía... y el agua ahora creo que se puede ver... y no es... la mina... no te hace vomitar... como antes... había... un buen rato... que me alimentaba el agua... hay que coger ahí... a ver si puedo ver... mirad... no vomito... y me lleno de agua... no es un tronco... es uno de los troncos caídos... que hay ahora... que no se pueden picar... eh... son troncos de adorno... así que... lo dicho... voy a viajar... voy a ver si encuentro... otra rata... un buen sitio... un planito... ya sabéis... no me gusta... construir... oculto de nadie... ahí hay un animal... eh... también es interesante... empieza a haber muchas... eh... comienzo de construcciones... ¿no? es que por aquí... hay mucha gente... dando vueltas... y de momento... no me interesa... aunque ya... me he hecho mi arquito... me he hecho mis 15 flechas... creo que son... ya me puedo defender... pero ahora mismo... un uno contra uno... no... no me interesa... no tengo donde meter las cosas... así que casi tengo más que perder... que ganar... y... mi construcción creo que va a ser... como las que hago siempre... voy a empezar por uno... por uno... intentando meter... todo lo que pueda dentro... un horno... caja... un poco de todo... a ver... estaría bien... para comenzar... encontrar una caja... una casa de estas... que tenga esas cosas... y que no tenga puerta... por ejemplo... ahorraría... antes he visto esto... y he pensado... pues igual... esta tiene puerta... ahí hemos dicho... un caballo... donde está el hangar... he perdido un poco... pues nada... como ahora... solo voy a buscar... donde construir... un poco de alimento... la comida... cuando vamos... no se si es cuando vamos corriendo... o... cuando que... pero... baja a una velocidad tremenda... me di cuenta... ayer... necesitas estar casi... todo el rato... metiéndote... algo a la boca... comía unos chuletones... me ponía 300 de... de comida... ¿no? de alimento... y al de nada... ya estaba a 100... me había bajado 200... es un ciervo... está tonto... vale... me ha caído... y la flecha... si la puedo recuperar... perfecto... mira que postura ha quedado... eh... más... me hace pata... jajaja... estoy ya... que no entra nada... esto es lo malo de... este nuevo sistema de componentes... porque... aunque... haya stacks de ellos... algunos de 20... otros de 5... eh... te llenan el... el... el inventario... te llenan el inventario rapidísimo... así que no sé si tendrán que sacar algún tipo de... inventario extra... poder llevar... una mochilita... que te de 5 huecos más... ¿no? una fila... o 6 huecos más... una cosa así... porque ahora mismo... es tremendo... yo fijaros... llevo un ratito jugando... no he hecho... básicamente nada... me he saltado... 4000 barriles... para coger... porque está todo lleno de barriles... y fijaros... como llevo el inventario... da pena verlo... por aquí la verdad... hay bastante... pero era... no sé qué hacer... es que picarla ya... me... no me va a entrar... por aquí la verdad... mira... las tetitas... sí... ya lo tenemos... a 40 de vida... eh... vamos a alimentarnos... Ahora mismo es mi alimento Otro jabato Esto me viene perfecto para Hacer la El primer horno Vale Vamos a seguir moviéndonos un poco Fijaros que zonas rocosas Esto antes tampoco existía Aquí está Es decir, no hay una casita aquí Pero aquí Es un sitio guay Estás muy protegido por todas las rocas Pero... Trata que por arriba Bueno, lo dicho Voy a seguir caminando Y cuando empiece a construir Conecto Pues bueno, encontré aquí una situación Que me ha gustado bastante Ahí está la rat de los hangares Ahí está el hangar solitario Que hemos visto antes Y un poco más allá Están las antenas Está todo bastante cerca Así que imagino que el mapa No será muy grande Y voy a construir aquí He hecho unas cuantas pruebas Toma, hombre Vete He hecho unas cuantas pruebas Y yo creo que esto Para el tamaño final de la casa que quiero Me va a ser más que suficiente Así que... Espero que este va a ser mi lugar de residencia Este va a ser el centro Y vamos a comenzar Ya he hecho un armario El armario se hace con mil de madera Voy a mostrar si sé dónde está Aquí el armario se hace con mil de madera He hecho un horno Que para hacer el horno Hay que refinar combustible de grado bajo Que se hace aquí ¿No? Por cada uno de combustible Hace falta grasa animal y tela Yo creo que tela no hacía falta antes O sí No lo sé Pero bueno Ya he hecho el horno Lo esencial para comenzar Así que Lo primero El armario Vamos a colocar el armario Yo lo coloco así Porque así veo Y apuro al máximo Yo no creo que sobresalga Y hay miedo Que va a salir un poco No Ahí está Perfecto Yo creo Un poquito torcido Pero perfecto Vale Otra cosa que quiero poner Es la cama Bueno Si no me autorizo Complicado Ahí Vale Mi cama La renombramos Como casa Vamos a hacer En mayúsculas Cosas mías Aquí Vamos a poner Una caja Pequeña Aquí El Horno Que no he hecho Vale He dicho que lo había hecho Pero no lo he hecho Así que ahora Nos tenemos que esperar Es un poco putada Porque supongo Que tardará un rato 50 segundos Bueno Voy a poner Un arbolito Mientras Para aprovechar Un poco el tiempo Estos no los quiero romper Porque me tapan un poco Parece que no Me tapan un poco La visión de mi casa He hecho la casa Un poco escondida En el suelo Pero no sé Me ha gustado este sitio Está un poco Escondido Fijaros Aquí hay un Un barranco Enorme Mira ahí abajo Hay rocas Por el otro También hay rocas Está cerca de la RAD No sé Me ha aparecido Ah Y otra cosa que he hecho He ocultado una caja En una roca Ahí está Fijaros Lo he hecho de momento Luego no No la voy a ocultar aquí No voy a ocultar cajas Luego Pero ahora Oye De momento Como estaba a tope de materiales Y no quería perderlo Intento ponerla aquí Entre estas rocas Si no me dejaba Digo pues no Esa se puede picar Así que Puede venir alguien Picar la roca Y llevarse La sorpresa de su vida Ahí dentro Y el horno Vamos a ponerla Me gusta ponerla de atrás Aunque queda al revés Y si no luego A veces Vamos a hacerlo Como lo hago yo siempre Ahí va a traspasar No sé muy bien Cómo habrá quedado Pero bueno Y para finalizar Si me dejan No sé por qué no me dejan Haz cosas muy raras A la hora de construir Uno Y yo creo que Me puedo poner la otra Lo dicho Si me dejan Dos Y vamos a por una cosa No Esta hay que quitarla No Pues no Me dejan entrar y salir bien Vale Vale pues está Pues está Esto es nuestra Casa Vamos Básicamente Voy a coger Una poca piedra Que me queda aquí Vamos a coger esto también Porque ya vamos a poner A funcionar el horno Vamos a hacer Una puerta No sé si Hace falta algo Algo extra Para hacer una puerta de madera No No vale Y una cerradura Por ejemplo De momento Hasta que queme Pues igual Me meto en casa Mientras quemo Y Y ahí aguanto Vale Pues ya tenemos Nuestro uno por uno Fijaros Compacto total No sé si se podrá Hacer más compacto Meter más cosas En menos sitio No Son pasos de ciervo Estoy escuchando pasos Digo Me estaba mosqueando Me estaba mosqueando Me estaba mosqueando mucho Pero no creo que son Los pasos del ciervo Bueno Lo dicho Vamos a ponernos A trabajar Ya seriamente Vale Vale Pues nada Creo que Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Como primera toma De contacto De esta nueva versión De Rust Está bastante bien Ya tenemos nuestra Pequeña casita En 20 minutitos Hemos estado jugando Media horita Una cosa así Y ya tenemos Materiales para empezar A hacer algo Mi opinión Es muy temprano Para hablar de ello A ver que tal va Yo creo que Hay demasiados barriles Ahora Demasiado material por ahí No sé si luego Hará falta tanto Pero acumulas mucho Y no hay suficientes huecos En los stacks Para acumular En las cajas Y en ti mismo Para acumular Tantos materiales Así que Tendremos que verlo Tendremos que Pasar por la Raptown A ver el tema De la radiación Como va A ver si encontramos Alguna parte De algún arma Eso ya será En el siguiente vídeo Y nada Decir que Por ejemplo Con el rendimiento Estoy muy contento Sé que están haciendo Muchas pruebas Con una tarjeta gráfica Como la que yo tengo Una GTX 960 Es una tarjeta gráfica Media Que bueno Para jugar A los gráficos A medio alto Está bien Y Están haciendo pruebas Para que Con esa tarjeta gráfica Se pueda jugar Muy bien a rastre Y la verdad Que estoy muy contento Me da muy bien Dando por los 75-60 frames 70-60 Una cosa así Y Bastante estables Así que Con eso estoy Bastante Satisfecho Pues nada Gracias a todos Los que estáis Apoyándome Como siempre digo Gracias a todos Los que estáis Al otro lado De la pantalla Un saludito Y nos vemos En el próximo episodio De Rust Con Mucha más emoción Espero Y A ver si Nos encontramos Y tenemos algo De salsero Un saludito Y hasta la próxima Nos vemos Bye amigos Chau 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 Host Chau Chau Gracias por ver el video.